Habré de añadir todavía dos palabras sobre la fórmula matemática de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Y es que esta circunstancia, que es el correlato esencial al cual, si respondemos, se construye nuestro ser, no se olvide. Estamos aquí en un mundo que nos envuelve, y nos envuelve como una solicitación. De forma que todo lo que nos envuelve ahora, y nos envuelverá dentro de cinco minutos y mañana y en el siglo siguiente, la cosa que nos envuelve son las manos que se tienden a ti. Y tú has de responder, y la respuesta que ves a estas manos que se tienden es un crecimiento tuyo. Y la respuesta que no ves es un decrecimiento tuyo, dejas de crecer. Pero, sin embargo, lo que hay que entender en el existencialismo es que la respuesta que das a las manos que se tienden es múltiple y es humana, sí es humana. Es decir, parte de la intención de cada uno. Nunca lo que hace crecer al hombre es la acción, que también le puede hacer crecer, sino la intención. No los aciertos, sino las intenciones. Yo me paso la vida queriendo tener paciencia, y me muero sin haberlo logrado. Yo he crecido, porque he querido ser paciente. Los logros, evidentemente, por eso no se habla de eso. Claro que nos construyen los logros, pero las intenciones también. Por tanto, uno puede decir, mi ilusión es escribir una novela como el Quijote. Y se pasa la vida pensando y tramando cómo llegará a ser una novela de la categoría del Quijote. Y se muere de viejo sin haberlo logrado. Este ha escrito, se ha parecido, se ha logrado en sí lo que habría logrado si hubiese logrado escribir el segundo Quijote. Segundo, en cuanto a la pérdida de tiempo, Heidegger era un gran maestro y decía, el tiempo no se puede perder porque es irreparable. Bueno, ustedes conocen a Proust, a la búsqueda del tiempo perdido. El título, no lo que cuenta Proust, es justamente esta idea. Todos hemos perdido tiempo. Es decir, que si en la historia de la humanidad se pudiera computar el tiempo perdido por el hombre, a su lugar, a su lado, el tiempo ganado por el hombre sería microscópico. Es decir, que estamos en una humanidad que vive a pesar de las montañas del tiempo que ha perdido. Perdemos toneladas de tiempo. La humanidad y cada uno de nosotros. Pero decía Heidegger, cuidado, cuidado con esa idea del tiempo. El tiempo es sagrado. Es decir, es aquel lugar fuera del cual el hombre no se puede construir. Ya vean ustedes qué consecuencias tiene esta idea, como diré ahora enseguida. Por tanto, si solamente en el tiempo el hombre se construye o responde a las circunstancias, solo en el tiempo es sagrado. Perder el tiempo es perder las oportunidades de construirse. Pero, pero, no entiendas primero que responder a una circunstancia es obrar. A veces es sencillamente querer obrar. Tú ves un pobre que se muere de hambre y dices, yo le daría un millón de pesetas. Pero no le tengo. Tú te construyes por un millón de pesetas. No lo dudes. No lo dudes. Lo malo es que dices, pobre, que trabaje. Ahora ha respondido mal. Esto siempre está mal respondido. Puedes no darle nada, pero que sea con tu intención. No le doy nada porque considero que no le puedo o no le debo dar nada. Ahora te construyes. Ahora que insulte y diga, que trabaje. Ahora no. Ahora respondes mal a las circunstancias y no te construyes. Pero, en cuanto al perder el tiempo, todos tenemos conciencia, decía Heidegger, y supongo que es verdad, por lo menos para mí lo es, de que en largos intervalos de nuestra vida hemos perdido miserablemente el tiempo. Bueno, hay quien desde los 15 a los 25 no da golpe, o mejor dicho, da muchos golpes al revés. Bien, y Heidegger dice, cuidado, que esto también es un belt, también es circunstancia. Cuando a los 25 años te des cuenta de que desde los 15 vas perdiendo años. Es decir, un día te recoges y dices, he perdido 20 o 10, 10 preciosos años de mi vida. Espérate, tienes un desafío, esto es una circunstancia, un challenge, responde. Y un hombre puede responder, esto es de Heidegger, un hombre puede responder a la conciencia de haber perdido el tiempo con una reacción tal que recoja y recupere con ventajas el tiempo perdido. Esto es circunstancia. El haber perdido el tiempo en un momento dado se constituye en desafío. Responde y has ganado el tiempo perdido. Por esto decimos tantas veces que en el existencialismo el hombre no es euclidiano. No, no, la línea recta, que es la más corta entre dos, ahora ya no, después de Einstein no. Pero en euclides la línea recta es la más corta entre dos puntos. En antropología, en humanismo, no lo es. Lo he pintado muchas veces, pero para los neófitos, si es que los hay, lo pinto otra vez. Lo que no puedo hacer es borrar. Este hombre que camina, este de ahí que camina, ha de ir a este punto A, que es la meta de su vida o una meta de su vida. Hay metas intermedias, ¿no? Por ejemplo, este hombre camina a, yo qué sé, a hacerse consciente de sí mismo. Es un despistado y en un momento dado se hará consciente. O camina hacia el final de su vida, ya su logro definitivo. Muy bien. Supongo entonces que este hombre va desde aquí hasta allí. Y que no hay más camino que este que voy pintando. Este es el camino. Este hombre emprende el camino. ¿Y cuándo está aquí? Aquí. Este hombre que va hacia A, ¿cuándo está aquí? ¿Está más cerca de A o más lejos que cuando estaba aquí? ¿Más cerca? No hay más camino. Este hombre aquí está más cerca de A que cuando estaba aquí. Porque cuando estaba aquí le faltaba por recorrer todo esto. Y ahora ya lo ha recorrido. Está más cerca de A aquí que aquí. Lo cual quiere decir que cuando uno en su vida dice, toma, y yo retrocedo, no hay que asustarse demasiado porque a lo mejor el retroceso y el dolor del retroceso es un desafío que puede ser respondido positivamente. Sin retroceder aquí no llegarías a, fíjate, hay personas que sin caer de morros siete veces no caminarían. Y todos tenemos experiencia de que muchas cosas las hemos logrado gracias a grandes fracasos de la vida. Los fracasos son desafíos. Piense que visión más optimista, no era él, a veces, al rato no tanto, optimista de la vida. Es decir, el tiempo no se puede perder, pero de alguna forma se recupera. De todas formas, digámoslo alemanamente. No es nada claro. Piense con qué respeto se dice. No es nada claro que un camino recto, desde este hombre hasta recto, así euclidiano, no es nada claro que este camino sea más recto, ni mejor para este hombre que este otro. No es nada claro. Cosa que los educadores no saben. Los padres proyectan para su hijo un camino rectilíneo. Bachillerato, co, carrera, casarse, situarse, hacer dinero y ser feliz. Y esto dura tres días, porque al tercer día, en segundo de bupe, el niño ya se te va. Y dice, ¡qué animal! Bueno, pues mira, no es nada claro que si tu hijo siguiera el ideal y recto camino que tú le has trazado, se encontrará mejor a sí mismo que por el camino torcido por donde él ha tomado. Eso hay que saberlo y ser sencillos. Eso es fundamental en antropología. Este camino normalmente no existe. Pero si existiera, no está nada demostrado que este sea mejor que él. Y luego una cosa está demostrada, y es que en la mayoría de los hombres los caminos no siguen esta línea, sino esta. Y esta es muy sencilla, porque este meandro puede multiplicarse por diez en ciertas vidas. Hay quien después de veinte años de correr, está por aquí, ¿eh? Sí. Pero también esto es un desafío, porque llega un día, si uno es hombre que dice, pero yo soy animal, si llevo cuarenta años fuera de órbita, pues, toma, ya tienes un desafío, un belt, ala, interprétalo. Y luego hay que darse, ya está. Y ahora se pone a correr de tal manera que llega a la meta y tendrá que frenar, porque corre mucho más de lo que habría corrido por camino normal. El hombre es un misterio, y el existir también. Bueno, con ello he dicho, quizá hay explicado un poco que lo de rectilíneo es para exponer y darse prisa, pero eso hay que meditarlo muy bien, ¿verdad? Un fracaso puede ser un éxito. Y desde luego, un fracaso puede siempre traducirse en éxito. He fracasado. Bueno, pues a partir de ahora, esto se transforma en desafío, y hay que responder, hay que arreglar el fracaso, o hay que correr más que el fracaso que he tenido, nada más. Y normalmente caminamos a través de fracasos. Pensar en los grandes convertidos, por ejemplo, o en la gente que de golpe, desde una vida desastrada, ha llegado a encontrar su propio camino. Lo dejo ahí por si acaso, si tenemos tiempo, dialoguemos después, porque nos falta un poco, una serie de cosas que explicar rápidamente. Una de ellas, esta. El hombre colocado en el tiempo, ser en el tiempo, envuelto por su mundo, por cada circunstancia, una de las cuales puede ser el fracaso, o el tiempo perdido, puede, tiene dos peligros terribles. Primero, el miedo, pero el miedo es punto de partida, no queremos hablar del miedo. El miedo en alemán se llama FURST, para Heidegger. El miedo, y la angustia, angst. Los franceses lo han canonizado, sobre todo Sartre, anguas. Angustia. Nuestro unamuno, antes que ellos, ya usó mucho esta palabra, pero él la había aprendido de Kierkegaard. Angustia. Eso que no es angustia. Hay que distinguir siempre entre miedo y angustia. No hablaremos del miedo porque no nos interesa, pero la angustia sí. Pero para ello, me falta un dato todavía, y así construimos todo este conjunto. El hombre que entiende, primera etapa, FURST es entender. Todo esto que ha dicho, esto está explicado, se supone que FURST, entiende una cosa, que es que, el hombre que entiende el existencialismo, es decir, el hombre que entiende que no hay más tarea que lograrse a sí mismo, ¿entiende? Descubre de golpe la Befindlichkeit. Befindlichkeit es encontrarse en, sich befinden. Él acuñaba palabras, befinden es situarse, colocarse, encontrarse en, y hecho sustantivo, pues es Befindlichkeit. ¿Qué es Befindlichkeit? Todo hombre que descubre el existencialismo, es decir, que descubre que está aquí para lograr, que tiene una tarea que es lograrse a sí mismo, descubre que se encuentra en, ¿ves? Un hombre situado en el mundo. Todo hombre, ese hombre, cuando se descubre así, se descubre así, envuelto en circunstancias. Eso se llama la Befindlichkeit. Es decir, por tanto, el hombre que entiende, verstehen, lo primero que entiende es que se encuentra envuelto, Befindlichkeit. Y segundo, que hay un peligro, verfallen, que es caerse. El hombre en cualquier momento puede perderse. Ya lo he insinuado antes, perder el tiempo, por ejemplo. Verfallen es extraviarse, fallen es caer, y verfallen es peor, es intensivo, por tanto es caerse de bruja, es perderse. Es caerse y en la caída dejar el cerebro. Perfallen, que es perfallen. Ahora, ahora vamos al miedo. El hombre que sabe que es tarea de sí mismo. Ah, segundo, que sabe que esta tarea se realiza en el encontrarse, en el encuentro con las circunstancias. Be, tiene un primer peligro, caerse y decir, bueno, todos hacen lo que les parece, yo también. Ha caído. Y este ha pasado, fíjense la terminología aquí importante, este ha pasado de ser mens, hombre, a ser man. Man es como en inglés, man, o con en francés, o, se, es un se, es un, algo, es un, no es humano, men es el hombre, y man es, man sac, por ejemplo, man es se dice, en este se impersonal, se ha despersonalizado. El hombre ha pasado de ser hombre, a ser un se, se dice, se cuenta, o di, ese on, que es impersonal, este es el peligro del hombre, fíjense, que bien dicho está esto. Entonces, el hombre, Mensch, que entiende que, entiende, entender, que entiende que ha de hacerse, y que entiende que para hacerse, se encuentra en un mundo que le envuelve, de Fintlischkeit, este, advierte inmediatamente un peligro, yo me puedo caer, ¿qué es caer, Fertfallen? Puedo decir, esto es muy complicado, a mí se me pide mucho, las circunstancias son muy adversas, yo haré como todos. Entonces, te has adocenado, y te has degradado de Mensch, que es hombre, a man, eres un on, un se, un se. Qué horrible, ¿verdad? Has perdido la personalidad. ¿Qué es lo que te salva de caerte y degradarte de Mensch, de hombre, a man? ¿Qué es lo que te puede salvar? La angustia. Ahora viene un tema, estupendo, pero terrible. Para ello, vamos a la idea. Miedo y angustia. ¿Qué es miedo? Miedo es el sobresalto y la preocupación por un mal inminente y determinado. Esto es Furcht, miedo. Pero no es angustia, no es angst. Angst, ¿qué es? Es la misma situación, preocupación, malestar, por un mal indeterminado. Ejemplo, sueltan en la sala un león, miedo. Sabemos qué pasa, ¿verdad? Miedo. Nos entrará el miedo, el león da miedo, es un mal inminente y determinado, muy preciso. Como si te dicen, apenas salgas por aquella puerta, te van a cortar la cabeza. Ya desde ahora tienes miedo, lo cual es importante, porque el miedo trabaja siempre antes del tiempo, que es la defensa. Ya tienes miedo. Pero si te dicen, tú morirás, no dicen cuándo, tú morirás decapitado, o te llaman por teléfono, vamos por usted, prepárese. No es miedo lo que tienes, ahora es angustia. ¿Por qué? ¿Por qué esquina te van a atacar? ¿Y qué día? ¿Y de qué manera? O irán a tu casa, por donde te cogerán. Cuando el miedo es indefinido, se llama angustia. Porque no puedes con él. Con un león, estás allí, mientras se come aquel de allá abajo, yo tengo miedo, pero vamos a ver. Ahora te han dicho, no, no, a ti te van a matar. ¿Cuándo, dónde? No, no, te van a matar. La muerte, que forma parte de la existencial, justamente, es esencial en la angustia. La muerte es angustiosa, no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos angustia, porque no sabemos dónde nos va a pillar, ni cómo, ni cuándo. Nadie sabe cómo se morirá. Bien. Es decir, que a ti te han dicho, tú eres un hombre que hace construirse, que tienes un mundo envolvente para construirte, pero puedes caerte, puedes dejar de construirte. y te entra, ¿qué te entra? ¿Yo me puedo perder? ¿Yo puedo morirme y no haberme construido? ¿Qué te entra? Angustia. No miedo. ¿Cómo me puedo perder? ¿Y por dónde me voy a perder? Angustia. Esta angustia es siempre salvadora. ¿Por qué? Porque no se permite caer en el mar. Entonces dices, tengo que tener cuidado, aquí hay un pobre, si yo no respondo, puedo despersonalizarme, puedo vaciarme por dentro, el lobo que soy, se puede vaciar. Ah, pues, oye, ¿y mañana qué se me pedirá? Ah, pues no sé. Y pasado mañana, ¿y ese hijo que se me va a lo mejor? ¿Ves? La angustia. Bien, pues la angustia es la que no permite que el hombre se degrade de hombre a ser, de personal a impersonal. La angustia. Es decir, que cuanto más hombre hay, más angustia hay. Y cuanto menos angustia hay, menos hombre hay. Es decir, que los tranquilos rebuzgan. Por esto el mundo va adelante en los grandes momentos de sacudida. En la angustia. El siglo XX, este final, los diez años que nos faltan del siglo XX, son y serán evidentemente de terrible angustia. Todo el mundo está sufriendo. ¿Y eso qué significa? Que estamos pariendo. Esto es de San Pablo. Y no era existencialista San Pablo. Estamos pariendo, eso es todo. Donde hay angustia hay futuro siempre. Donde hay angustia el hombre no se degrada. Sufre, pero no se degrada. Es la dimensión del hombre. Cuanto más hombre, más angustia. Es muy bonito, pero un poco serio, ¿verdad? Cuanto menos angustia, menos hombre. El hombre que va diciendo ahora me toca la topar con una circunstancia y hay que ver cómo la resuelvo. Es que si la resuelvo mal me pierdo. Este es un hombre con angustia. Este es un hombre que crece. Así que la anguas la veremos luego, por esto la corro bastante ahora, porque la angustia la veremos en sart, quizá un poco más negra, pero sí que conviene entender que miedo y angustia forman parte del ser del hombre. Y la angustia nos lleva a esta expresión, el hombre es un ser para la muerte. Gracias.